La energía renovable es el futuro para Puebla y el país, porque permite mitigar los efectos del cambio climático, aseveró el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Que nos permitan cuidar nuestro medio ambiente, que nos permitan mantener un entorno adecuado. Hemos estado viendo los efectos del cambio climático. Simplemente aquí en el estado de Puebla hemos tenido sequías en algunos municipios del estado, pero la única manera de poder enfrentarlo es llevando a cabo acciones que nos permitan combatir las causas. Y en este sentido la energía renovable es el futuro para Puebla. Así se dio a conocer durante la inauguración de la central hidroeléctrica Atexcaco, con una inversión privada de 1.200 millones de pesos y la generación de 2.000 empleos directos, y lo más importante, energía limpia y sustentable. Que por su tecnología, diseño y construcción, la hacen un complejo único por las siguientes razones. Primero, los avances tecnológicos y de ingeniería de construcción. Gracias a ello, donde en el pasado se generaron 2.3 megawatts, hoy esta nueva central generará 30 megawatts, equivalente al consumo anual de 37.000 casas promedios en nuestro país. Este proyecto permitirá dejar de emitir a la atmósfera 97.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. De hecho, la central hidroeléctrica Atexcaco cumple con todos los ordenamientos de la ley para el aprovechamiento de energías renovables y financiamiento de la transición eléctrica promulgada por el presidente Felipe Calderón. Por ello, los gobiernos federal y estatal mostraron su disposición para apoyar proyectos de este tipo. Yo quiero públicamente reiterarles toda la disposición del gobierno para apoyarlos, para poder generar las condiciones que les permitan traer esos proyectos a Puebla y que puedan hacerlos exitosos. La central hidroeléctrica comprende más de 9.000 metros de túneles para conducir 5 metros cúbicos de agua por segundo. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.